Al supuesto cabecilla de la banda dedicada a la venta, comercialización y promoción de chances ilegales en la costa que fungía desde Valladupar hacia regiones como Bolívar, Sucre, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Córdoba le dieron cárcel. Se trata de Jorge Andrés Bustamante Navarro, el cual habría sido aprendido junto a su hermana, su esposa y ocho personas más, según aseguraron las autoridades. Dicha decisión fue tomada por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Valladupar. Así mismo fue señalada Gretel Eliana Daza Santiago, mujer del antes mencionado, la cual al parecer era la jefe financiera y la segunda al mando de esa banda, su pariente Caterine Paola Bustamante Navarro, Cindy Patricia Díaz Arias, quien presuntamente fungía como contadora. En el mismo caso fueron detenidos Víctor Julio Marriaga Larios, heroína Mercedes Morina Oñate, Carlos Alberto Cadavid Gómez, Juan Carlos Castilla Lobo y Manuel del Cristo Río Mercado y finalmente Francisco Molina Suárez, litógrafo que presuntamente llevaba a cabo el material de talonarios y publicidad de la empresa delictiva. Marina Ester Navarro Pineda, la cual fungía como promotora o intermediaria en la promoción de la venta de chance ilegal. Por esta situación, estos sujetos estuvieron inmersos por los delitos de concierto para delinquir. Ejercicio ilícito de actividad monopolística del árbitro rentístico y utilización ilícita de redes de comunicación y no se allanaron a los cargos. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio Valledupar y que increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. V Sugora Valla Valle 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 Valla Valle Valle Valle